A continuación les presento la función potencia que pertenece a la categoría de funciones matemáticas en libro fiscal 7. Hago clic en asistente para funciones y en nuestra asistente para funciones. Dentro de la categoría de matemáticas está potencia. Funciono siguiente. Lo que hace esta función, primero tiene dos argumentos, el argumento base y el argumento exponencial. Lo que hace es elevar un número, en nuestro caso base, al exponente que se le indique. En este caso se denomina exponencial y es fácil utilizarlo. Por ejemplo, base es 2 y si quiero que exponencial sea 3, entonces elevar 2 a la 3. Presiono aceptar y el resultado es 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Veamos los ejemplos que les voy a plantear. En A6 ingreso la función potencia. El argumento base va a ser el contenido de B6 y el exponente va a ser el contenido de C6. Presiono aceptar. El resultado es 16, porque 2 elevado a la 4 es 2, por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. Y arrastro el controlado para rellenar los otros dos valores. Tengo en potencia B7, C7, en A7. Sería potencia de 3, o sea 3 elevado a la 3 sería 3 por 3, 9 por 3 es 27. Y el último caso sería potencia B8, C8, 4 elevado a la 2 es 4, por 4 es 16. Ahora veamos qué sucede con esos valores. Base 2 exponente menos 2. Y lo que hago es arrastrar el controlador. Queda que 2 a la menos 2 es 0,25. Y esa es la forma de utilizar la función potencia. Espero que sea de utilidad para su trabajo. Muchas gracias.